Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Pablo Toro Blanco, soy profesor del Departamento de Historia de la Universidad del Tultado. Les doy la bienvenida a esta actividad y especialmente les doy la bienvenida en nombre del programa de Magister en Historia de Chile Contemporáneo. Hoy día la actividad que vamos a compartir es un seminario abierto que va a ser presentado por la profesora María Piedra. La profesora María Piedra es una historiadora argentina que trabaja en la Universidad Nacional de Quilmes y es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con ICER argentina. Vale la pena mencionar que la profesora Piedra es autora de varios textos sumamente interesantes, entre los cuales están, por ejemplo, las historias de la inmigración en la Argentina, el viaje de los niños, inmigración y memoria en la Argentina en la Segunda Poquierra, y más recientemente, lazos rotos, inmigración, matrimonio y emociones en la Argentina entre los siglos XIX y XX. Precisamente este vínculo entre la inmigración y las emociones va a ser el punto principal que va a articular la charla que va a compartir con nosotros la profesora Piedra. Por lo tanto, sin más, tengo el agrado de pasar la palabra a la profesora María Piedra. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación y por acompañarme en esta ocasión. Quería también extender este agradecimiento a Soledad Zárate, que fue la persona que me contactó y que me invitó para dar este seminario intensivo que estoy dando estos días en la universidad y para dar esta charla. Así que, bueno, estoy muy contenta tanto del intercambio que estoy teniendo con los estudiantes en el seminario como de tener ocasión de hacer esta presentación que es un poco un recorrido en parte sobre mi trabajo y en parte también sobre un problema de investigación o un cruce entre dos campos de investigación histórica que me parecen relevantes. Entonces, de lo que quería conversar un poco hoy es de este cruce entre la historia de las migraciones y la historia de las emociones, o más bien de cómo la historia de las migraciones, que es un campo muy desarrollado en algunas latitudes como Argentina, Brasil o Estados Unidos, que han sido muy impactadas históricamente por migraciones masivas y no tan masivas, depende del momento histórico, cómo ese campo tan desarrollado podría ser mirado desde otra perspectiva y podrían, digamos, repensarse sus problemas nodales si ese campo empezase a nutrirse de los aportes que le provee la historia de las emociones. En realidad la historiografía de las migraciones es una historiografía que tiene un largo recorrido, una larga trayectoria y que hizo claramente a fines de los años 80, a principios de los 90, sobre todo en los 90, un giro desde aproximaciones que eran más globales, más macro, más estructurales, hacia miradas más microanalíticas, más de hurgar en lo pequeño y sobre todo de utilizar fuentes de tipo cualitativo para pensar la experiencia del migrante, para pensar cómo se reconfiguraban sus relaciones afectivas y sus relaciones sobre todo familiares, cómo la gente aprendía a vivir en esa forma, esa conceptualización de lo que se llamó la familia transnacional. Pero a pesar de que hubo ese giro desde lo macro a lo micro y desde las fuentes más de corte estadístico a las fuentes cualitativas, todavía el cruce con las emociones o la preocupación por la dimensión emocional de las migraciones, está muy poco explorado, entonces es por eso que yo en esta charla querría particularmente centrarme en esta cuestión. Entonces, partir del lugar de origen, renunciando, aunque sea de forma temporaria, a los vínculos familiares y sociales y dejar atrás los paisajes materiales y simbólicos conocidos, desencadena una miríada de sentimientos, la angustia y la esperanza, la ambición y la culpa, la ansiedad y el sosiego. Una vez que los migrantes se establecen en el nuevo país, en lo que los historiadores de las emociones, perdón, de las migraciones llamamos la sociedad receptora, afloran la nostalgia y en alelo si se ha viajado en soledad, dejando atrás a la familia, la alegría si el objeto del viaje ha sido el reencuentro con un ser querido, el alivio si existe una red de compatriotas que mitiguen las asperezas de la vida como recién llegado, y el temor cuando las sociedades que reciben a los inmigrantes los reciben con rechazo y expresan xenofobia. Hace un tiempo, la antropóloga australiana Loreta Baldassar y el sociólogo italiano Paolo Boccagni señalaron en un trabajo de coautoría que fue publicado en el año 2015, perdón, que la falta de conocimiento, pero particularmente de reconocimiento mutuo entre los estudios migratorios y los estudios de las emociones ha desalentado la exploración de la dimensión emocional de la experiencia migratoria. Sin embargo, abordar el fenómeno migratorio desde la perspectiva de las emociones permite introducir, decían Baldassar y Boccagni, un correctivo a las aproximaciones económico-racionalistas, porque en la migración la dimensión material y la emocional no se excluyen mutuamente, sino que al contrario se entrelazan. Esta afirmación, que resultaría bastante obvia, no es cierto, sin embargo no ha sido tomada demasiado en cuenta, o si lo ha ocurrido esto de manera bastante reciente, por quienes se dedican o nos dedicamos a la historia de las migraciones. Abandonar los orígenes y adaptarse a vivir en una sociedad nueva fueron experiencias asignadas por la ambivalencia emocional de la que habló Schmelzer a finales de los años 90. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la pena y la culpa que provocaba partir no era incompatible con el entusiasmo que despertaba el horizonte de posibilidades que abría la migración. A veces, el viaje era la oportunidad de liberarse de vínculos que estaban rasgados por el desafecto. Padres autoritarios y demandantes que ahogaban la autonomía de los hijos, pero cuyo abandono a la vez despertaba en quienes migraban sentimientos de culpa. O, por ejemplo, esposas por las que ya no se sentía cariño, pero que cuando el hombre partía ellas se quedaban en el lugar de origen al cuidado de hijos pequeños, a los que el migrante, por supuesto, permanecía unido afectivamente, y sobre quienes tenía responsabilidades parentales que, por supuesto, le causaban desvelos. Largos y férreos brazos de poderes políticos y estatales que coartaban libertades ideológicas y religiosas, o guerras que provocaban dolorosos desplazamientos y pases que obturaban el regreso al hogar, como ocurrió, por ejemplo, a millones de desplazados en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, o a los españoles en el exilio durante la dictadura de Franco, volvían imperioso para los migrantes aprender a sentir desapego por el lugar de origen, por ese hogar al que les estaba vedado el retorno. O bien a convivir con la nostalgia, para evitar que la nostalgia adoptara la forma patológica de la melancolía. Pero la migración, por supuesto, no solo afectaba a los que migraban, a los que partían, sino también a los que se quedaban esperando, a la vez que desencadenaba profundas mutaciones en las relaciones sociales, laborales y de género en las regiones de migración. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Galicia, en el sur de Italia, en Portugal, donde el drenaje de hombres jóvenes reconfiguró la demografía de la región, de las regiones de migración. El descenso en el número de varones generó altos índices de solentería femenina y generó también transformaciones profundas en el reparto tradicional de los roles. Por ejemplo, las mujeres casadas que se quedaban en las aldeas con sus hijos cuando los esposos partían, debían asumir el papel de padre y madre a la vez y tomar a su cargo el trabajo que antes hacían los hombres. Entonces se estableció un matriarcado de hecho que obligó a las féminas a ponerse al frente de todas las necesidades del hogar y de la explotación económica. Sin embargo, su libertad para tomar decisiones no fue plena, en la medida que seguían dependiendo de las remesas que los esposos les enviaban desde América. Esas regiones se poblaron entonces de viudas de vivos o viudas blancas. Estas figuras que tan espléndidamente estudiaron la antropóloga norteamericana Caroline Brettel, o la historiadora también norteamericana, Linda Rieder. Ambas, Caroline Brettel trabajó para el caso de las viudas de vivos en Portugal y Linda Rieder para las viudas blancas en Italia. Estas eran mujeres jóvenes que esperaban el retorno de sus cónyuges y seguramente albergaban la ilusión de que con el regreso de los varones las cosas volverían a ser como antes. El temor a que los hombres no regresaran, la ansiedad que signaba la espera de la correspondencia y el dinero de América, la alegría que, por ejemplo, causaba la llegada de las cartas, y también la desilusión que provocaba el hecho de que las cartas fueran muy breves, escuetas, o que las remesas de dinero fuesen magras. También el enojo que generaba disputas conyugales que se... disputas que se hacían a través de las cartas y que se resolvían también en una comunicación epistolar. O la pena, por ejemplo, de los padres ancianos cuyos hijos habían emigrado y les comunicaban que habían decidido afincarse en el país de migración, fueron todas situaciones y sentimientos ambivalentes que surcaron las vidas de estos sujetos que debieron aprender justamente a vivir en familias transnacionales. La experiencia emocional de la migración a la que voy a referirme en el resto de la charla puede ser mirada en dos direcciones. La de la familia transnacional, que es la que ha sido más abordada hoy en día por los historiadores de las emociones, de las migraciones, perdón, que se han empezado a preocupar por la dimensión emocional de ese fenómeno, que es en esto en donde yo voy a concentrar mi charla. Y la otra, que es menos explorada y yo creo que es muy promisoria, y que es la de la integración de los inmigrantes a la sociedad receptora. Aquí también hay dos puntos de mira para explorar el problema, dos puntos de mira que, por cierto, son complementarios. Por un lado, el de las comunidades étnicas, ¿no es cierto?, que los inmigrantes creaban en los países de adopción, en los países hacia donde emigraban, y digamos, a través de las cuales ellos manifestaban apegos emocionales a sus culturas vernáculas, a sus culturas de origen. Y la otra mirada, que me parece la más promisoria, es el de las clases dirigentes y la dinámica emotiva de sus discursos patriótico-nacionalistas, con las que movilizaban esencialmente a la población local, a los nativos, para legitimar políticas migratorias sostenidas en criterios de selección, en leyes de cuotas, en deportaciones, políticas que eran animadas, básicamente, por la voluntad de asegurar una nación culturalmente homogénea. En muchos casos, esos intentos homogeneizadores estaban atravesados por líneas de color, por lo que Reynolds y Lake llamaron de Global Color Line, que en Australia, Estados Unidos, Canadá e incluso el norte de México resultó, por ejemplo, en las expulsiones y los linchamientos de inmigrantes chinos durante la última parte del siglo XIX y las primeras décadas del XX. En ese sustrato, ¿no es cierto?, del color, entre otros criterios de selección que existieron, tuvo lugar una intensa movilización pública y política de las emociones, que llevaron a que la población diera rienda suelta a la xenofobia. En base a ella, en diferentes momentos históricos, fueron movilizados también distintos sentimientos, el miedo, la ansiedad, el odio y el asco. El asco, una emoción que fue profundamente, densamente explorada por la genial filósofa de las emociones, Martha Nussbaum, pero que sin embargo, todavía faltan estudios históricos sobre el asco, y creo que uno de ellos podría darse justamente en este cruce, en el cruce entre migración y asco. Por ejemplo, en el caso de la xenofobia contra la comunidad china en California y en el norte de México, durante la época de la Revolución Mexicana, el asco hacia cuerpos supuestamente enfermos y sucios de los chinos fue crucial para ganar voluntades en contra de la raza amarilla y en privilegio, en el caso de los Estados Unidos, de la raza blanca y en el caso de México de aquella la raza con mayúscula de la que hablaban los revolucionarios mexicanos, de ese mestizaje al cual los revolucionarios mexicanos propugnaban. Algo parecido ocurrió en Francia en los años 1930 con los refugiados judíos del Este, cuya llegada no solo produjo una grieta en la identidad francesa, que como ustedes saben se ha caracterizado siempre por su condición fuertemente asimilacionista, sino que generó también una grieta dentro de la propia comunidad judía, entre los judíos de antigua arraigo que se habían afrancesado o asimilado a la sociedad francesa y los harapientos sucios, religiosos, primitivos, judíos recién llegados de Europa del Este. Otro lugar, digamos, donde operó esta movilización política y pública de las emociones de parte de las clases dirigentes hacia la sociedad local, se ve también, por ejemplo, en las detenciones y las deportaciones en Ellis Island, que despertaron sin duda emociones encontradas no solamente en las clases dirigentes y en la población local, sino sobre todo en los propios inmigrantes, como lo muestra sobre todo la segunda de las dos fotos que estamos viendo ahora, donde me parece sumamente elocuente esa foto tomada en Ellis Island de un grupo de deportados que le dicen adiós a Estados Unidos con un cierto grado de anhelo o quizás de añoranza del propio país que los expulsó. Es decir, que la dimensión de las políticas migratorias y las emociones todavía permanece como un campo amplio en espera de exploración, tanto en términos de prescripciones emocionales con las que las clases dirigentes legitimaban y de hecho siguen legitimando las políticas migratorias restrictivas, como de las experiencias, las expresiones y las prácticas emocionales de la población sobre la cual operaba esta movilización política y pública de las emociones por parte de las clases dirigentes. Y claramente opera, digamos, lo hemos visto no hace tantos años con el proceso de refugio de los sirios, por ejemplo, o con las políticas migratorias de Donald Trump. Pero de todas maneras no es a esto a lo que voy a referirme, entre otras razones, porque justamente lo que planteo es que ese es un campo que todavía espera ser indagado, sino a lo que ha sido más explorado, que es, digamos, es la cuestión en torno a esa noción de familia transnacional. Entonces, en lo que resta de la charla, me gustaría hablarles de partidas, esperas, reencuentros y retornos imposibles. Las emociones permeaban la gestión de las promesas hechas al partir. Cuando una familia, por ejemplo, se separaba, el marido migraba y la mujer y los hijos quedaban en Europa, donde fuera. Pero también permeaba la gestión de las emociones vinculadas a las esperas prolongadas, las emociones vinculadas a la comunicación a la distancia, la adaptación de los inmigrantes a los imperativos de la nueva sociedad en la que iban a vivir, y también la ausencia, digamos, las emociones que la ausencia de quienes partían generaban en aquellos que habían permanecido en el lugar de origen, en el hogar. En la familia, la inmigración era un pequeño terremoto con sucesivas réplicas, durante las que mutaban la subjetividad y los sentimientos, tanto de los que partían como de los que se quedaban. Indagar en los detalles del vínculo, por ejemplo, entre maridos y esposas, o entre novios y prometidas, es una posible puerta de acceso a la caja negra de las experiencias emocionales. ¿Cómo cambiaban las emociones en el tiempo y en el espacio? ¿Cómo se redibujaban las cartografías emocionales durante las largas separaciones que se interponían entre maridos y esposas? Y también entre padres e hijos que quedaban en el lugar de origen los hijos esperando el retorno o la reunificación de la familia en el país de destino cuando el hombre que había partido primero mandaba llamar a su mujer y a sus hijos. ¿Qué sentimientos atravesaban las vidas liminales de las muchachas jóvenes que se quedaban aferradas a la promesa de esponsales que sus novios les habían hecho antes de partir? Son preguntas cuyas respuestas están contenidas, no siempre de manera evidente, más bien diría que de manera poco evidente, en un espectro de fuentes amplio que incluye desde las narrativas personales, la correspondencia, los diarios íntimos, las autobiografías, las memorias, pasando por las fotografías hasta también los documentos oficiales, por ejemplo, los expedientes de la justicia civil y penal. Algunas de estas fuentes que conforman este espectro, como las cartas y las fotos, han sido indagadas extensamente por la historiografía de las migraciones, aunque no necesariamente en clave emocional. Pero a partir de esa indagación sabemos que el contacto epistolar a través del Atlántico era capaz de forjar una ficción de cercanía, acortando las distancias, abreviando los tiempos y transportando pensamientos, objetos y emociones. Sin embargo, también es cierto que la experiencia migratoria fue un factor disruptivo, porque la distancia debilitaba los vínculos afectivos y el tiempo desgastaba el anhelo del reencuentro. Si miles de matrimonios separados por la migración lograron reunirse, otros miles, o para otros miles, la perspectiva de una reunificación familiar o de una nueva unión directamente se malogró. En algunos casos eran las mujeres las que se negaban a inmigrar cuando sus maridos las mandaban a llamar. En otros eran los hombres quienes atraídos por la novedad de las grandes ciudades o sumidos en la intensa movilidad de las migraciones internas que generalmente seguían el trayecto de la migración ultramarina. Una vez que un hombre llegaba, por ejemplo, al puerto de Buenos Aires, al puerto de Nueva York, normalmente no permanecía ahí, sino que migraba internamente buscando trabajo. Todo eso conspiraba y terminaba por discontinuar el contacto con la familia. Los hombres no cumplían con la promesa de retornar, formaban nuevas parejas e incluso volvían a casarse. No era infrecuente, como lo mostré en mi último libro, Lazos rotos, sobre el amor, el matrimonio y las emociones en la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, que al cabo de años de separación, a veces de muchos años de separación, cuando el contacto espistolar ya estaba cortado y hacía tiempo que los maridos no enviaban remesas, ni siquiera daban señales de vida, las mujeres decidieran cargar a sus hijos y atravesar el océano para ir a buscarlos. ¿Cómo habrá sido la experiencia emocional de llegar al puerto y que nadie estuviera esperando? O, por ejemplo, de aventurarse en enormes ciudades como Buenos Aires o Nueva York, tratando de erar con el paradero del marido perdido. Quizá las fotos que vamos a mostrar ahora, estas tres fotos que fueron tomadas, las dos primeras en Ellis Island y la última en el puerto de Buenos Aires en los años 50, pueden darnos en los rostros, ¿no es cierto?, una clave o una clave, una pequeña respuesta, que por supuesto es una respuesta provisional y momentánea, respecto de qué se sentía cuando nadie te iba a esperar o, por ejemplo, en el caso de la mujer sonriente y su niña con la muñeca, claramente venían a un reencuentro amoroso y alguien posiblemente las estaba esperando. Si la forma en la que la migración afectaba los vínculos conyugales o los lazos entre novias y prometidos ha despertado el interés de los historiadores en los últimos años, la relación entre padres e hijos aún aguarda un estudio profundo. María da Orden, una profesora, una historiadora de la Universidad de Mar del Plata, de aquí de Argentina, hace ya varios años, en el año 2010, publicó un libro en el cual, valiéndose de cartas y fotos familiares de una familia de inmigrantes gallegos de la segunda posguerra, exploró los vínculos que unían a esa familia a través de la correspondencia y, en particular, el vínculo entre el hijo migrante, Manuel Porto, y su madre, Dolores Porto. Quiero aclarar que ese libro de Da Orden es un libro que está directamente ubicado en el campo de la historia de las migraciones, es decir, en ningún momento María da Orden intentó tan siquiera dialogar con la historia de las emociones, pero indirectamente ella hizo una historia de las emociones, ella hizo ese cruce casi sin saberlo, y el libro puede ser leído también en clave emocional. Pero creo que la parte más relevante del libro de Da Orden es que echa luz sobre las relaciones entre hijos adultos que emigran y sus madres que envejecen y que se quedan solas en el lugar de origen. Esas madres fueron personajes claves en el trabajo afectivo que aseguraba la persistencia del lazo materno-filial y de la unidad familiar, que se sostenía en un lenguaje emocional en el que el cariño entre madres e hijos coexistía con la soledad, la amargura, el resentimiento, que sus madres expresaban generando muchas veces culpas, intensas culpas en sus hijos que las habían, entre comillas, abandonado. Sin embargo, la migración también provocó la salida de miles de hombres casados que dejaban a sus esposas al cuidado de hijos menores. Los niños crecían lejos de su progenitor y eventualmente se reencontraron con él cuando habían transcurrido años de separación. Entonces me pregunto, ¿cómo se construía el vínculo afectivo a la distancia en el que una difusa imagen paterna emergía del relato familiar, de las cartas o de una fotografía? Este problema aún aguarda una exploración que por cierto presenta desafíos heurísticos y metodológicos. Las fuentes resultan a priori el principal problema porque la voz de los niños suele ser en ellas apenas audible porque en realidad son los adultos los que hablan de los niños o son los mismos niños transformados en adultos los que a través de la memoria evocan los recuerdos de su infancia. Por eso yo creo que las fuentes para abordar este desafío de investigación de cómo se articulaba la relación entre padres e hijos separados por la migración requiere de lecturas que bucee en las aguas profundas del subtexto de la fuente y de interpretaciones que se aventuren en ese terreno por el que caminó con tanta soltura Natalice Mondeivi, el terreno de la imaginación histórica. Yo creo que aquí hay una apuesta a la reconstrucción conjetural. Yo ahora quería compartir con ustedes tres historias de niños que dos de ellas corresponden a fuentes que utilicé para mi último libro para lazos rotos y la última es de un libro más viejo que Pablo citó en la presentación que se llama Historias de la Inmigración en Argentina que fue publicado en el 2009. Estos niños son Facunda, Francesco y unas hermanas que se llamaban María, Isa, Illa, perdón, y Aze Brunswick. Entonces, Facunda Aldaz tenía un año cuando su padre Luis emigró desde Pamplona en 1871 y había cumplido once cuando ella y su madre llegaron a Buenos Aires. Durante esa prolongada separación Facunda había construido una imagen opaca de su progenitor a través de un retrato que él le había enviado a su madre desde la Argentina y de un vestido floreado que su madre le había comprado con una remesa muy pequeña de dinero, muy magra que el marido le había enviado una vez desde Argentina. Por supuesto, también estaban las cartas que eran muy pocas que Luis había enviado desde la Argentina. En una de ellas, de hecho, él le pedía a su mujer que le comprase aquel vestido floreado a Facunda y recordándolo o evocando a su hija decía su recuerdo por las noches me hace llorar como un niño. Cuando en 1882 Domingo de Bartolo emigró a Brasil desde la pequeña aldea italiana de Marano Marquesato Francesco tenía dos años y su madre, Rafaela cursaba un embarazo de cinco meses. Después de dar a luz a Carmela la niña que llevaba en su vientre cuando su marido partió hacia Brasil la mujer le envió una carta a Domingo con la buena nueva de que Carmela había nacido. Domingo le había prometido a Rafaela que al cabo de unos pocos años iba a volver a Marano Marquesato. La niña vivió apenas 18 meses y falleció de una enfermedad infecciosa. Para entonces, Domingo se había trasladado, no tengo en claro por qué, no he podido rastrearlo en las fuentes, desde Brasil a la Argentina. Desde la Argentina empezaron entonces a llegar con regularidad a Marano Marquesato cartas y remesas. Pero en 1886, tras una calorada discusión epistolar porque Domingo no quería volver a Italia y Rafaela se negaba a viajar a la Argentina, la comunicación se interrumpió. Francesco creció entonces en la casa de sus abuelos maternos a donde siempre llegaban rumores sobre la vida de su padre porque varias familias de Marano Marquesato tenían parientes en Buenos Aires. Cuando Francesco acababa de cumplir 19 años, se enteraron de que Domingo andaba enamoríos. Presa de la furia, Rafaela decidió que viajaran a buscarlo. Varios meses después de llegar a Buenos Aires, Francesco se reencontró finalmente con su padre, pero se enteró al mismo tiempo de que su padre había vuelto a casarse y que tenía dos hijos pequeños. Hermann Brunswick llegó a Buenos Aires desde Berlín en 1919. Un viaje de ocho días en barco por la costa patagónica y una travesía en auto por la estepa lo dejaron en su nuevo lugar de trabajo, una estancia ovejera en las cercanías del lago Guío. Su esposa, Elia Hoffman y sus hijas, María de cuatro años y las gemelas Isha y Ace de dos, permanecieron en Alemania aguardando la llamada de Hermann para emigrar a la Patagón. En 1923, finalmente, las cuatro viajaron y una tarde de febrero las niñas se reencontraron con su padre en medio de la ansiedad y la alegría. Mientras recorrían en auto el último tramo de la estepa, agobiadas por el extenso periplo, según cuenta su madre en una carta, las niñas comenzaron a gritar el campo de papi, los guanacos de papi, las ovejas de papi. En la estancia los esperaba Hermann con la cena lista. El padre del relato que la madre les había contado durante los años de espera en Berlín y el padre real confluyeron de entorno de aquella mesa familiar. La historia del reencuentro de las hermanas alemanas tuvo un final menos dramático que experimentaron Facunda y Francesco, cuyos padres quebrantaron la promesa de reunificación familiar, discontinuaron la correspondencia, dejaron de enviar dinero y traicionaron a sus esposas para volver a casarse en la Argentina. Cuando las madres de Facunda y Francesco encontraron el resquicio legal y los recursos materiales para emprender la búsqueda de los maridos desleales o infieles, esos hijos tuvieron poco margen para elegir y terminaron sumándose tal vez en contra de su voluntad no es cierto, pienso en Francesco que ya tenía 19 años, a la travesía atlántica de unas mujeres llenas de ansiedad, de ira y de rencor, emociones de las que la subjetividad de Facunda y Francesco marcada primero por el abandono paterno y más tarde por el desarraigo no debe haber salido ilesa por cierto. En cambio las tres historias estas tienen en común a la espera, esa forma de vivir y de sentir que Jun Wong caracterizó como el trabajo de esperar y que aunque sostenida esa espera en la promesa del reencuentro y en un futuro común en mejores condiciones materiales y afectivas, también esa espera involucra ansiedad, angustia, dolor, sin sabores. Para los miembros de las familias separadas por la migración la espera era una actividad dice Wong que requería la capacidad de soportar la soledad y de mantener relaciones amorosas entre cónyuges y entre padres e hijos. Era una temporalidad diferida en la que se construía lo que Loreta Baldassar llamó una copresencia imaginaria en la que se preservaban la intimidad y el afecto justamente en espera de un reencuentro. En el caso de los hijos menores durante la espera las madres los abuelos y los tíos bajo cuya custodia o tutela solían quedar las familias de los migrantes crearon ese sentido de presencia del padre ausente hablando de él. Esas imágenes narrativas no eran sin embargo constantes y dependían de la duración de la separación y de la dinámica del vínculo conyugal como ocurrió con los progenitores de Facunda y Francesco. En los dos casos los maridos partieron prometiendo volver o mandar a llamar a la familia durante los primeros tiempos de la separación hubo comunicación epistolar envío de dinero y renovación de promesas lo que reaseguraba que la familia se mantenía intacta en la medida en que el proyecto migratorio se mantenía intacto. Pero más tarde las cartas se transformaron en el ámbito del equívoco el reclamo y las rencillas conyugales hasta que la relación epistolar se discontinuó provocando el cese de la espera y habilitando una separación matrimonial de hecho. Entonces el silencio la distancia y el paso del tiempo abrieron para aquellos hombres un intersticio de libertad en el que empezaron a comportarse como solteros conocieron otras mujeres y volvieron a casar. En cambio para muchas familias migrantes la contracara de ese trabajo de esperar del que nos habla Wong fue la resignación a un retorno imposible. Como es sabido la inmigración no obedecía solo a razones económicas la guerra civil española y la segunda posguerra a las que me referí más temprano provocaron una oleada de migraciones o de migrantes cuyas vivencias eran muy diferentes a las de los migrantes de la era de las migraciones económicas que había tenido sus picos más altos entre fines del siglo XIX y la primera guerra mundial. Estas familias que migraban en la posguerra o estos migrantes de la posguerra o de la guerra civil española eran hombres mujeres y niños que llegaban o en familias o en lo que había quedado de ellas no es cierto porque muchas de ellas habían sido desmembradas por los conflictos bélicos o por una España ensangrentada y una Europa sumida en la ruina material y moral. En la víspera de la salida desde el viejo mundo muchos de ellos habían sido incluso desplazados de sus hogares. Las razones políticas y las persecuciones raciales y religiosas dejaron a millones de personas sin más opción que salir de Europa. A veces la familia entera había logrado sobrevivir a la guerra otros solo algunos de sus integrantes que arrastraban el trauma de miedos propios y también ajenos y el dolor de haber perdido a sus seres más queridos por ejemplo en los campos de concentración de exterminio. ¿Cómo navegaban sus sentimientos quienes tuvieron que huir ocultar su identidad ver morir a sus padres o a sus hijos sentir el miedo calándole los huesos quedar como en un despojo que los dejaba pisando en el vacío cuando el final de la guerra los encontró lejos de casa y la recuperación de la paz los transformó en desplazados y apátridas obturándoles la posibilidad de recuperar el hogar? Yo creo que aún falta una investigación escrupulosa sobre la dimensión emocional de las migraciones de la posguerra que se pregunte sobre el lugar del miedo del trauma la nostalgia la melancolía y el alivio de quienes sin tener a dónde regresar salieron de los campos de desplazados cruzaron el Atlántico y finalmente dejaron de pisar en el vacío ¿En qué lenguajes y prácticas emocionales se expresó esa migración que es claramente de una naturaleza muy diferente de las migraciones clásicas? ¿Qué lugar ocupó lo que se llamaba el mal del país la nostalgia el anhelo del terruño del hogar de los seres queridos? ¿En las familias y las comunidades de los migrantes a los que el retorno les estaba vedado acaso emergieron prescripciones emocionales que obturaron la expresión de la nostalgia tan corriente entre los llamados o mal llamados migrantes económicos que abandonaron sus lugares de origen voluntariamente y buscando un futuro mejor en un país extranjero? Respecto de esta última pregunta una respuesta personal y tal vez por eso intransferible o no generalizable me la dio este señor de la diapositiva que van a ver ahora que se llama Vinko Rode un esloveno que llegó a la Argentina a finales de la década del 40 en el final de su infancia a los 11, 12 años después de haber huido de Eslovenia y pasado una parte de su infancia en un campo de refugiados en Austria vivieron ahí Vinko y parte de su familia durante tres años y medio Vinko en aquella entrevista que yo le hice para el libro que también recién nombró Pablo El viaje de los niños creo que lo debo haber entrevistado en 2009 o 2010 en un momento de la entrevista Vinko evocó a su madre esa mujer que no solo sufrió el desarraigo sino también la pérdida de dos de sus hijos que murieron cuando huyendo de las fuerzas de Brostito cuando intentaban cruzar la frontera con Austria eran dos hermanos menores un poquito mayores que Vinko tenían 15 y 17 años esa mujer desarraigada y desgarrada me dijo Vinko y acá lo cito abro comillas no se dejó vencer por la nostalgia que era una emoción sin ningún sentido para alguien que lo ha perdido todo en esas circunstancias uno no podía permitirse sentir ninguna clase de añoranza fin de la cita sin embargo como solía ocurrir en las parejas en las que los hombres y las mujeres gestionaban sus sentimientos vinculados a la migración de formas muy disímiles el padre de Vinko se había aferrado a un lugar al que el regreso le estaba vedado vuelvo a citar a Vinko en esa entrevista me dijo aunque lo expresaron de modo distinto tanto para mi padre como para mi madre el sufrimiento fue indecible para mi padre salir de Europa significó que terminaba la vida el sentido todo el desgarramiento fue profundo mi padre nunca se repuso nunca así que en la Argentina aguantó poco tiempo falleció a los 63 años en total estuvo unos 7 u 8 años en la Argentina extrañó tanto que todos pensamos que esa nostalgia se lo llevó a la tumba cierro la cita la nostalgia tenía como todas las emociones sentidos diferentes y cambiantes las prescripciones que regulaban su expresión variaban en el tiempo según la experiencia personal también y colectiva de cada grupo migratorio es probable que para los que migraban voluntariamente y se se involucraban voluntariamente en este proyecto migratorio es probable que ellos gozaran de lo que Redis llamó libertad emocional de mayor libertad emocional para expresar la añoranza en cambio para los que como Vinko Rode y su familia buscaron refugio durante la segunda guerra sumidos en un sufrimiento emocional provocado por el desarraigo que los había sustraído de su hogar ellos se rehusaron a sentir nostalgia o por lo menos su madre se rehusó a sentir nostalgia si una comunidad emocional y este concepto de Barbara Rosenbein es un grupo que comparte una valoración común de determinadas emociones y unas normas acerca de su expresión es posible imaginar que la nostalgia haya sido vedada de los estándares emocionales de los inmigrantes que cargaron con el peso de experiencias traumáticas y despojos materiales y simbólicos así para quienes migraban por elección voluntariamente el pasado que se ansiaba era un territorio que aunque imaginario encarnaba lo conocido y lo estable y la nostalgia constituía una emoción que lejos de agudizar el sufrimiento emocional del que nos habla Reddy ayudaba a enfrentar los desafíos de inestabilidad del presente en cambio para los que lo habían perdido todo la nostalgia encerraba un sentido trágico el reconocimiento de que como afirmó David Lowenthal en su magnífico libro el pasado es un país extraño o extranjero es imposible de recuperar no se puede recuperar entonces preservarse de la nostalgia evitaba caer en la melancolía una expresión patológica cuyos oscuros pasadizos podían derivar en estados depresivos como el que aquejó al padre de Vinco que vuelvo a citarlo a él no vino a vivir en Argentina sino a morir aquí gracias muchas gracias María por tu excelente charla te agradecemos y me parece que puede ser muy interesante ahora ir integrando algunas de las observaciones comentarios que han ido apareciendo a través del chat también vale la pena mencionar y saludar a personas que nos están viendo desde lugares muy lejanos una de las cosas que sucede precisamente con estas modalidades es que tenemos la posibilidad de tener contacto con gente de Lima de San Juan de Argentina ¿cierto? de manera tal que eso es por supuesto motivo de profundo agrado para nosotros me gustaría preguntarte María con respecto a lo siguiente por un lado y a propósito de todos estos fenómenos la soltería femenina termina convirtiéndose en una consecuencia ingrata de la migración masculina y tiene un impacto demográfico en términos de la caída de la nupcialidad y de la natalidad ¿no? ¿hay otros ejemplos en América Latina sobre los cuales puedas darnos algunas luces al respecto? Bueno de hecho por ejemplo esta migración de Portugal a la que yo me refería es una migración que está más dirigida por ejemplo a Brasil que a Argentina puntualmente ¿no? y también bueno son ejemplos que vos te referís a ejemplos de esa naturaleza digamos que a los lugares de salida de los inmigrantes sufrieron esos procesos demográficos ¿sí? Sí bueno repito entonces el caso de estas comarcas que eran de una zona del sur de Portugal el grueso de esa migración en realidad fue a Brasil con lo cual ahí habría un ejemplo y también hay algunos trabajos para el sur de Brasil para las comunidades alemanas que están radicadas en estos en estos regiones de Santa Catarina por ejemplo hay también algunos trabajos que mencionan ese drenaje de varones desde determinadas regiones de Alemania hacia Brasil que provocaban estas situaciones de desequilibrio demográfico y de todas estas solteronas ¿no? en en los lugares de origen muchas gracias por otra parte Soledad pregunta las emociones de los migrantes que reconstruyen su vida son muy variadas las cartas son las principales fuentes que permiten reconstruirla ¿es posible comentar otra fuente y señalar alguno de sus límites? bueno otra fuente importante es la historia oral o sea las entrevistas ¿no es cierto? esa es una fuente importante y los límites que considero son los límites metodológicos que siempre tiene la historia oral porque el problema es que uno está apelando a la evocación está apelando al recuerdo con lo cual es complicada la cuestión de cuál es la emoción que se restituye y qué sentido y qué contenido tenía esa emoción en el momento ¿no es cierto? en que uno está entrevistando la sintió ¿no? y cómo esa emoción en algunas ocasiones es restituida y es experimentada nuevamente en la situación de la entrevista yo creo que ese cruce entre historia de las emociones e historia oral es bien desafiante porque desde el punto de vista heurístico metodológico nos pone a los historiadores como en un límite ¿no? a tener muchas precauciones cuando estamos trabajando en general digamos más allá de las precauciones clásicas que uno tiene que tener en cualquier trabajo de historia oral cuando las emociones están involucradas porque hay una cuestión que es que ahí también operan las emociones del propio historiador del propio entrevistador entonces yo creo que es una es una fuente muy rica para trabajar siempre y cuando uno tenga en cuenta estas estas limitaciones digamos en la historia oral normalmente lo que sugieren expertos como Portelli o como Daniel James por ejemplo es la cuestión de que tiene que haber una claridad muy precisa entre el entrevistador en este caso el historiador y el entrevistador respecto de la agenda de trabajo y de los motivos que hacen que esas dos personas confluyan en esa agenda de trabajo porque claramente mientras el historiador tiene un interés académico la persona que accede a contar la vida y a veces a contar cuestiones recónditas íntimas y muy dolorosas son muy disímiles ¿no es cierto? pero si nosotros vamos a usar ese recurso además para analizar las emociones hay ahí otra cuestión que viene más que nada del lado del analista del lado del historiador que es cómo operar o cómo manejar emociones que son evocadas sobre todo bueno Pablo vos que te dedicás a la historia de las emociones hoy día los historiadores de las emociones están muy preocupados por la experiencia emocional ¿no es cierto? y digamos y cómo los historiadores podríamos de alguna manera tener acceso a esa experiencia emocional bueno a través de la historia oral uno tiene acceso a la como al revival de esa experiencia emocional pero ha mediado el tiempo con lo cual hay que tener mucho cuidado porque en realidad estamos hablando de dos emociones o de la misma emoción en dos momentos diferentes y por ende se experimentan de manera distinta por ahí no se expresan de manera distinta pero sí se experimentan de manera distinta eso sería uno y la otra bueno voy a hablar de la fuente que yo trabajé para mi último libro que son los expedientes judiciales que cualquiera diría que ahí no hay emociones ¿no es cierto? porque el lenguaje de la justicia es para empezar un lenguaje mediado es un lenguaje estandarizado supuestamente los agentes judiciales tienen que mantenerse lo más alejados posibles de la afectividad y de los sentimientos para poder tomar decisiones a partir de la razón pero como muchos historiadores de las emociones que trabajan con la ley y con la justicia han aclarado muy bien la justicia en realidad es un lugar que está atravesado por las emociones y digamos son las emociones de los acusados de los demandantes y de los testigos pero también son las emociones de los jueces cuando tienen que tomar una decisión que escribir o que dictar un veredicto ¿no es cierto? son fuentes áridas fuentes áridas donde las emociones aparecen muy a menudo pero como decía cuando hablé un poquito de las fuentes hoy más temprano no lo hacen de manera evidente yo diría que son parcas en ese sentido y que hay que hacer un trabajo fino de leer en el subtexto pero lo que tienen de atractivo los expedientes judiciales creo yo es que hay encuentros de distintas comunidades emocionales para ponerlo en términos de Bárbara Rosenberg de personas que tienen estilos emocionales muy distintos yo trabajé todos con inmigrantes de los sectores populares italianos y españoles que de golpe iban a los tribunales y expresaban sus emociones en unos estilos que estaban por fuera completamente de las prescripciones tanto de cómo se expresaban las emociones en la sociedad argentina de la época como sobre todo cómo se expresan las emociones en un tribunal o ante los estrados de la justicia después otra fuente que bueno ha sido un poco más trabajada pero creo que no tanto por los historiadores de las emociones son las fotografías yo soy bastante o sea tengo muy poca experiencia con trabajo de fotografía pero hay en el campo justamente de la teoría vinculada al trabajo de la fotografía bastante material teórico y bastante un andamiaje conceptual muy rico del cual podríamos valernos para hacer una lectura emocional de las fotos ¿no? bueno pasando a antes de pasar a otra pregunta mejor dicho quiero animar a las personas a las decenas de personas que nos están viendo a que hagan sus preguntas a través del chat ¿cierto? de YouTube ahí pueden formular sus preguntas con toda confianza María una pregunta con respecto a esta dimensión que tiene que ver con la sociedad que recibe ¿no? la migración tú mencionabas y me parece muy pertinente muy interesante por lo novedoso el tema del asco ¿no? como una reacción visceral ¿hay otras emociones que aparezcan frecuentemente y como en los casos que tú has estudiado las has podido notar? bueno una que es un poco de gradación menor al asco o por supuesto todas las emociones en ese sentido en que yo las planteé que es la movilización política pública de las emociones son todas emociones negativas ¿no es cierto? en distintas gradaciones una que es un poco menos negativa si se quiere que el asco no tan extrema es el desprecio ¿no? que tampoco es yo diría que quizás no sería una emoción sino como una especie de disposición emocional para ponerlo en términos de Utefrever o un complejo emocional pero el desprecio es otra es otra de las emociones que aparece a menudo y en general bueno ahora estoy escribiendo intentando escribir un trabajo sobre eso que es más bien un trabajo que lo que hace es valerse de la historiografía sobre políticas migratorias y situaciones de discriminación y xenofobia y demás y leer esa historiografía un poco en clave de las emociones ¿no? y las emociones aparecen en esos textos todo el tiempo pero no analizadas como los historiadores de las emociones querríamos que estuviesen entonces se repiten digamos hay una constante por ejemplo la ansiedad y el miedo son una constante ¿no? en esas situaciones de chauvinismo de xenofobia de nacionalismo el asco es por suerte menos 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 corriente pero de todas maneras yo creo creo que tiene que ver con que hay unas prescripciones tan rígidas respecto del asco digamos en general las sociedades tienden a prescribir la represión de la expresión de la emoción del asco ¿no es cierto? no expresar el asco entonces aparece el asco aparece aparece el miedo aparece la ansiedad aparece el desprecio son como constantes quizá el asco como digo sea la que menos aparece pero a mí lo que me preocupa es que quieren decir esos nombres de esas emociones qué contenido tienen en cada contexto histórico y en cada momento histórico porque en algunas ocasiones como algunos de los ejemplos que vi hoy por ejemplo sobre los chinos ¿no es cierto? la cuestión de la de la xenofobia o de las políticas migratorias restrictivas está directamente vinculado con lo racial pero eso no es una constante si no es una constante entonces hay que ver cómo esas emociones qué contenidos o qué o qué esas emociones cambian o los contenidos de esas emociones cambian en los diferentes momentos históricos y en los diferentes contextos ¿no? creo que también para está bien que los historiadores obviamente no estudiamos migraciones recientes o migraciones contemporáneas pero yo hablaba en el seminario con los estudiantes ayer o anteayer sobre por ejemplo en el caso argentina o bueno en el caso de Chile que ustedes también tienen migraciones latinoamericanas o migraciones más contemporáneas pero que ya tienen un arraigo de décadas con lo cual los historiadores que hacen historia reciente podrían perfectamente poner un pie analítico ahí o tener algún interés analítico ahí por ejemplo acá en Argentina las migraciones contemporáneas las migraciones posteriores a los años 60 70 latinoamericanas en su mayoría han sido como una especie de patrimonio exclusivo de los antropólogos y los sociólogos pero simplemente porque los historiadores no nos hemos ocupado de ellas yo creo que ahí también hay un lugar posible para estudiarlo y estoy pensando justamente en el asco porque por ejemplo he escuchado no por suerte en muchas ocasiones pero he escuchado hay mucha xenofobia contra la comunidad boliviana en Argentina y evocar esa emoción o sea que la gente que rechaza a los bolivianos evoca esa emoción que también se evoca en los chinos aquí en Argentina hay mucha evocación de la suciedad del chino ese tipo de cuestiones a mí me parece que requieren indagación pero insisto son emociones que se repiten pero que indudablemente no quisieron decir lo mismo en los distintos momentos históricos y retomando la última la última parte de tu respuesta reciente que tiene que ver con este tema de la temporalidad y a propósito de lo que bien mencionaba también que era el tema del uso de la fuente oral ¿cómo ves la relación posible entre historia de las emociones e historia del tiempo presente? esta es una consulta que hace la profesora Daniela Belmar de Inglaterra bueno en parte digamos tiene que ver justamente con lo que planteaba con lo que planteaba ahora al final de mi respuesta a tu pregunta y creo que justamente ahí hay hay un campo de exploración relevante no solamente en la cuestión de las migraciones yo estoy pensando en la historia reciente referida a a procesos políticos a procesos de exilio por ejemplo creo que ahí el cruce de la historia reciente con la historia de las emociones y la memoria puede ser un campo muy fructífero pero insisto siempre y cuando tomemos nuestras precauciones cuando trabajamos con emociones que si trabajamos con historia oral van a ser emociones que se recuerdan y se reevocan o se evocan o se reviven ¿no? entonces pero de todas maneras yo creo que ese es un gran desafío en torno justamente de esta línea que te planteaba Pablo que es esto que preocupa tanto a Javier Moscoso a Robbodich la cuestión de la experiencia creo que la historia reciente en cruce con la historia oral y la historia de las emociones puede ser un campo sumamente fructífero bueno y una cosa que ha sucedido efectivamente que buena parte del interés por la historia reciente se vincula con la experiencia del trauma ¿no? se vincula con en definitiva aquello que nosotros podemos entender como desde la lectura polar digamos emociones negativas la profesora Argus pregunta a propósito de ello ¿no es cierto? a menudo cuando se trata de historia de las emociones se hace mención de emociones que podríamos denominar negativas ¿no? sufrimiento tristeza pero ¿qué pasa con emociones más positivas como alegría felicidad bueno y naturalmente aplicado al caso ¿no es cierto? de estos movimientos migratorios para el caso de los movimientos migratorios no tengo demasiado conocimiento de que haya ni siquiera demasiados estudios sobre historia de las emociones en el cruce con la migración como decía en la introducción sí que o sea sí que hay algunos trabajos por ejemplo ayer también en el seminario discutimos un poco un libro de los años creo que es del 2010 de una historiadora que se llama Sonia Cancian que trabajó con migrantes italianos de posguerra a Canadá y que la particularidad que tiene el trabajo es que ella se enfoca en las relaciones entre prometidos personas que se prometieron casarse pero que antes de casarse la migración las separó y ahí digamos si bien ella no enfoca en emociones como la felicidad o la alegría y lo que hace es más bien tratar de restituir el conjunto de la experiencia emocional que significó digamos el amor ayer también lo hablaba con los estudiantes queda muy vulnerado por la migración pero mucho más cuando no hay un vínculo legal que una a la pareja ¿no es cierto? cuando son simplemente prometidos entonces Sonia Cancian trabajó con un digamos con un repertorio emocional amplio pero sí ahí hay como destellos del lugar de la alegría o de la felicidad cuando esas parejas finalmente se reencontraban y también hay una cuestión muy importante que es cómo se gestionaba el ardor sexual o ese amor sexual de la pareja que estaba en una instancia romántica y a la que la migración la separaba cómo se gestionaba a través de la comunicación epistolar pero en el campo de la historia de las emociones seguramente vos Pablo has leído este libro que publicaron hace un par de años Susan Matt y Peter que se llama Doing Emotions in History ahí hay un artículo ahora se me escapa quien es el autor un capítulo ¿no? de uno de los colaboradores en el libro justamente que él se pregunta o sea lo mismo que pregunta la persona que formuló esta cuestión ¿por qué la historia de las emociones le ha dado tan poco espacio por ejemplo a la alegría o a la felicidad? si bien hay algunos trabajos en Francia sobre la felicidad son algunos trabajos que están más todavía aferrados a los criterios de la historia cultural diría yo que de la historia de las emociones gracias María Francisca Zamorano nos pregunta y te pregunta a través de nuestra si es posible que pudiera destacar como consejo digamos algunos textos sobre historia de las migraciones e historia de las emociones naturalmente tú acabas de señalarnos esto que el match entre ambas cosas todavía es incipiente y en ello tú llevas un liderazgo pero que pudieras darnos por lo menos un par de referencias de textos que sean significativos para ser tomados en cuenta bueno algunos de ellos los referí creo uno de ellos en particular referí que es este un libro de Linda Reeder que se llama Viudas de Blanco yo soy como muy poco memoriosa con lo cual no puedo dar la referencia completa tendría que buscarla pero el título el título principal es Viudas Blancas o Viudas de Blanco que es sobre la inmigración de Sicilianos a Estados Unidos entre 1880 y 1920 y lo que es interesante de ese libro es que Linda lo que hace es en lugar de estudiar la migración del lado de los Estados Unidos se va a Italia y lo que intenta a través de los archivos locales es reconstituir cómo vivieron emocionalmente quienes se tuvieron que quedar allá estas viudas blancas digamos estas mujeres que nunca sus maridos nunca volvieron o nunca fueron mandadas a llamar entonces recomendaría ese libro de Linda ahora en enero va a salir un libro así que voy a hacer propaganda por Illinois University Press que va a estar compilado justamente por Linda Reeder Marcelo Borges que es un historiador argentino que da clases en Estados Unidos y Sonia Cancian justamente que se llama Emotional Landscapes yo participo con un capítulo ahí pero no recuerdo tampoco el título completo y creo que ese puede ser un libro útil en el sentido de que somos varios autores los que colaboramos con capítulos y entonces es como una especie de guión o de panorama general respecto del estado actual de los estudios que cruzan migración y emociones y después hay varios artículos por ejemplo Marcelo Borges y Sonia Cancian publicaron un ¿cómo se dice? un dossier en la revista Family History hace un par de años que se ocupan de los lenguajes de los lenguajes emocionales de la migración tendría que pensar un poco más porque así espontáneamente no se me vienen muchos autores bueno pueden leer mi libro Las Zorrotos también me hago propaganda muchas gracias María bueno y también a todos quienes estén interesados en el tema de historia de las emociones es indudable que una buena recomendación es el propio artículo escrito por María publicado en la revista Quinto Sol el año pasado si no me equivoco María ah sí sí en la medida que precisamente es un texto que dibuja muy bien la escena de este campo este historiográfico sobre el cual hemos tenido en esta ocasión la alegría para citar una emoción de poder compartir con la doctora María Bier profesora que ha sido invitada a participar en esta actividad pero que además no es cierto está dando un seminario para las estudiantes y los estudiantes de nuestro programa Magister de Historia de Chile Contemporal no queda sino agradecer nuevamente reiterar los agradecimientos María por esta excelente charla por tu por tu respuesta tus comentarios y también a las personas que han compartido con nosotros esta instancia sin más gracias total es como diría un compatriote de tuyo estamos en contacto muchas gracias gracias Pablo muchas gracias a todos un placer ha sido gracias muchas gracias